¿Qué hacer este fin de semana? León albergará eventos que no te puedes perder. Del 19 al 28 de julio estará el Festival de Verano 2024 en las instalaciones de la Feria de León. Aquí encontrarás de todo, música, diversión, comida, entre otras cosas más. Para más información consulta las redes sociales de la Feria de León. Del 19 al 29 de julio, en León, San Miguel de Allende e Irapuato, se realizará la 27ª edición del Festival Internacional de Cine. Puedes revisar el programa Horarios en su página web. El 20 de julio, Urban Sketchger León y el Museo de las Identidades Leonesas han preparado una visita guiada por la exposición La Parada del Trambía, además de una salida a dibujar en los puntos comunes en donde este sistema de transporte se detenía. Conoce más información en sus plataformas oficiales. Si te apasionan los deportes, presta atención, porque el Juego de León contra Necaxa se disputará el 21 de julio en el Estadio Nookam a las 7pm. En el Poliforum León, del 21 al 27 de julio, se llevará a cabo el Festival Infantil y Juvenil de Volleyball 2024. Previsa el programa en sus redes sociales. Ahora ya puedes disfrutar de un fin de semana diferente. Etiqueta a la persona con la que asistirás a alguno de estos eventos.